Sí, claro. Solo. Chao. Sí, mam. Mi amor. No me gusta que hables con esa chica, querida. ¿Por qué se es muy simpática? No, es una chica que ha traído muchos problemas en el hotel. Va a mi despacho a cada rato, se queja por cualquier cosa. No te conviene, mi amor. No te conviene. Yo no veo la hora de que se vaya del hotel. No entiendo qué se propone, Pizanti. Dígame qué le parece. Hermoso. ¿Eso esperaba que le dijera? ¿Eh? Hermoso. ¿Qué más? No se impaciente. Usted me impacienta, amigo. Vaya el grano, por favor. Es el lugar perfecto para instalar un centro turístico, ¿no le parece? Pizanti, usted sabe perfectamente que estas tierras no están disponibles. Un centro comercial, un mega hotel de cinco estrellas, piscinas climatizadas, tres grandes pistas de esquí. Pizanti, le repito, estas tierras no están disponibles. Y aunque lo estuvieran, es un proyecto que escapa a nuestras posibilidades. A las mías puede ser. Y hasta a las suyas. Pero no a las de los dos juntos. No le entiendo. Estoy en tratativas con un importante grupo inversor extranjero. Casualmente muy interesado en este proyecto. ¿Qué grupo? Se imaginará que no le voy a mostrar todas las cartas, candidata. Piensa en las ganancias que nos puede dejar algo como lo que le propongo. Además de la casualidad que ninguno de los dos lo puede hacer solo. Usted pondría el dinero y yo el poder. Me gusta. Ahora que aceptó, le quiero aclarar que sin el apoyo de mi gente, usted no lograría llegar al poder. Hizo bien en aceptar. Siempre dije que era una mujer inteligente.